¿Qué hay en tu oreja? ¡Basta! ¡Vamos, ábrela bien! ¡Bop Esponja! Si quedara atrapado en el fondo de un pozo durante tres años, sin nada más que comer que cangreburgers, primero me comería mis patas. Y no solo las adicionales. ¿Pero te hará bien? ¡Hazarme bien! ¡Esa cosa es un infarto en un pan! No, Calamardo, dije... le hará bien a tu alma. ¡Oh, por favor! ¡Yo no tengo alma! Muy bien, solo la mitad. ¡No! ¿Un cuarto? ¡No! ¿Un bocado? ¡No! Solo huélela. Si no la quise allá afuera, ¿qué te hace pensar que la hallaría más atrayente aquí dentro? ¡Vamos, Calamardo! ¡No! ¡Un bocado! ¡No quiero! ¡No lo lamentarás! ¡No! ¡Está deliciosa! ¡Escucha, Bob! ¿Por cuánto tiempo seguirás con esto? ¡Dávele! ¡Cuándo muera, aléjate de mi funeral! ¡De menos tengo que... ¡Te vienes! ¡Ah! Pues, esta kangaroo burger puede ser la más... ¡Horrible, pútrida, mal preparada, atroz, poco apetitosa, repugnante excusa de un emparevado... ...que nunca tuve el desagrado de deslizar por mi garganta! ¡Espera! ¡Y maldito a esta kangaroo burger y a todos los que la disfrutaron antes con una bien merecida tumba! ¿Entendiste? Pero no tiene ningún sentido. La kangaroo burger es un bien absoluto.